Horóscopo de Libra para hoy, 17 de mayo. Con una actitud de confianza, Libra podrá expresar sus ideas con tanta claridad que incitarán hacia un cambio en sus perspectivas de trabajo. Libra estará a búsqueda de nuevos proyectos que se materializarán. Empezar a planificar hoy un viaje al extranjero hará que los nacidos bajo este signo del Zodíaco tengan nuevas experiencias y aventuras que enriquecerán su crecimiento personal. La alineación de los astros encaminará los pasos de Libra hacia un nuevo amor que conocerá si empieza a salir de su zona de confort, aunque iniciará con una gran amistad, terminará en un tórrido romance duradero y sólido. Libra buscará alternativas a esas molestias que le interrumpirán sus planes, porque cuanto más tiempo esté inactivo más le costará volver a una salud plena. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com